Vico, Vico Esta noche se celebra el Halloween Donde todos los monstruos salen listos a bailar Aprendamos todos sus nombres juntos en inglés Y así podremos todos bailar juntos sin parar Ahí está el vampiro o vampire en inglés También está la momia o el mommy en inglés Mira, el hombre lobo baila solo por allá Powerwolf es la palabra que se usa en inglés No olvides que también hay un fantasma o ghost en inglés La bruja o la witch está feliz Le gusta bailar con el esqueleto Esqueleto está Con todos los monstruos y en agosto en inglés Feliz Halloween No olvides de suscribirte a nuestro canal La abejita la unión Volvió a sonreír No olvides de suscribirte a nuestro canal 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 Gracias.